Y ahora vamos al análisis de las noticias y la labor que realizan los medios de comunicación con Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios de Cinco. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos Fernando. Veamos primero el monitoreo de las noticias que ha preparado el observatorio. Después de transcurridos 20 días sin ninguna excepción, los medios continúan hablando de la crisis que vive el país. Obispos de la Conferencia Episcopal afirmaron que el diálogo servirá para revisar todo el sistema político. Dirigentes del COSEP, FUNIDES, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua y AMCHAN solicitaron la integración de una comisión independiente que investigue los asesinatos, remover a las autoridades del INSS, a los magistrados del Consejo Supremo Electoral e independencia en los poderes del Estado. Sectores pertenecientes al Movimiento 19 de Abril, Sociedad Civil, universidades, sindicatos, organizaciones gremiales y dirigentes campesinos manifestaron su desconfianza en los fiscales y en la policía. Una comisión de la OEA monitorea la situación en Nicaragua. Vamos a hablar más adelante sobre esta demanda nacional para que se conforme una comisión independiente para investigar la masacre y establecer las responsabilidades. Pero vamos primero a lo más grave. Ayer se conoció el fallecimiento de otro estudiante, Kevin Dávila, 23 años, estudiante de la Universidad Agraria, fue herido de bala el sábado 21 de abril y murió en el hospital en Infonseca. Recrudeció la represión y la violencia en Catarina, Niquinomo, Monimbó. Es decir, pareciera que seguimos todavía en esta espiral de violencia y represión. Pareciera, Carlos, que las cosas se desbordaron y que en la medida que hay manifestaciones tanto de los jóvenes como sectores populares que lo llegan a acuerpar y la respuesta que se da es de tratar de interrumpir estas marchas a través de agresiones y con la presencia de la Policía Nacional, disparos. Ahora se dice que ya solo fue en Catarina balas de goma y balas de balín, que ya no se está usando otro tipo de balas. Cualquiera que sea este tipo de presiones, yo creo que lo que hace es, por un lado, restarle credibilidad al diálogo, en el sentido de que el presidente, por un lado, anuncia de que se va a ir a una negociación, se va a ir a un diálogo, que va a cesar la represión, pero vos te encontrás que en la práctica lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Entonces, los jóvenes ponen dos elementos sobre la mesa. Hablo de quienes han sido los actores fundamentales de toda esta protesta a lo largo y ancho de Nicaragua. Una de ellas es que como precondición para ir al diálogo, tiene que cesar la agresión. Y en segundo lugar, tiene que haber una comisión de la verdad creíble. Entonces, mientras sigan estas agresiones contra lo que están marchando, mientras las expresiones entre el discurso del gobierno y la expresión real en las calles sea contradictorio, yo creo, Carlos, que vamos a seguir viviendo una etapa que se va a prolongar. Ya estamos hablando de que hoy son 20 días de manifestaciones en Nicaragua. Y es importante, si esta tensión se prolonga, precisamente poner en primer plano el tema de la seguridad de los periodistas y los medios de comunicación y que se reivindique su derecho a informar sin ser agredido, sin ser vapuleado, sin ser asesinado y que no se sigan realizando también atentados contra medios de comunicación. Es decir, anoche yo conversé con un periodista de la BBC de Londres y preguntaba casualmente sobre este tema y decía, bueno, en Nicaragua se puede informar, usted está ejerciendo la libertad de expresión. Yo le decía, sí, pero estamos en una condición en la que aquí no hay Estado de Derecho y no existe absolutamente ninguna protección. Este es el momento en que el periodismo nicaragüense tiene que demostrar su mayor grado de madurez, porque de manera reiterada nosotros a través del observatorio, la recomendación que hemos hecho sistemáticamente es que uno, cero agresión contra los periodistas. Y cuando nosotros planteamos cero agresión contra los periodistas es contra los periodistas en general. Es decir, nosotros no estamos embandereados por determinado medio de comunicación o por determinado periodismo. Yo creo que las lecciones del periodismo nacional tienen que haber sido recibidas o asimiladas muy bien con lo que ocurrió en el 2008, aquí cerca, en lo que es la cercanía del Princes, etcétera, donde los periodistas fueron agredidos, precisamente fueron carros destruidos por reclamar. Y en ese momento periodistas de Confidencial, periodistas de la prensa, periodistas de Canal 2 fueron agredidos. Pero ahora las agresiones llegaron a el asesinato de un reportero mientras estaba brindando una cobertura, la destrucción de Radio Darío, agresiones físicas y también campañas de desprestigio, campañas de intimidación que se mantienen y amenazas. El punto aquí es, la sociedad nicaragüense asume hoy la defensa de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Ahora creo que más que nunca se han dado cuenta que los medios de comunicación, pese a todas las situaciones embarazosas, difíciles, donde hay balas de por medio, muertos, agresiones, quienes han pagado, aparte de los estudiantes, una cuota mayor, han sido quienes están vinculados con los medios de comunicación. Lo que ocurrió en Radio Darío fue peligrosísimo. Ya viste que se revirtió contra los actores de esos actos terroristas en Radio Darío, que fueron ellos los que salieron mal. El periodista Gaona fue baleado mientras cubría uno de los incidentes en Blufill. En otra palabra, Carlos, yo sí creo que la ciudadanía ha notado dos cosas. Primero, que en los medios de comunicación, no en todo, pero en la mayoría, se ha buscado un balance informativo. Hoy más que nunca se necesita la contrastación de fuentes. Yo creo que es una irresponsabilidad de cualquier medio de comunicación que publique una información, que tenga cierto impacto entre la ciudadanía, que antes no la contraste. Porque no podemos estar diciendo, para que no haya, al menos a los periodistas y a los medios de comunicación, rectificaciones reiteradas de estar brindando informaciones que no son reales, que no son verdaderas, que es lo que está ocurriendo en las redes sociales. Yo creo que ya la gente comienza a apreciar esa diferencia. Es decir, los medios están apostando por dar una información verificada, contrastada, para que precisamente se vea cómo están ejerciendo dentro de un cuadro sumamente difícil, con los mayores niveles de profesionalidad. Lo otro es que, a través de los periódicos, a través de los medios impresos, fundamentalmente, y a través de ciertos programas de radio y televisión, es que hemos podido nosotros comprobar o informar, no más bien, de una manera reiterada de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país. Porque a través de las redes lo que nosotros estamos recibiendo son chispazos informativos que la ciudadanía, asumiendo también sus propios riesgos, ponen las agresiones que están siendo víctimas, las personas que están protestando en Masaya, que protestaron en Catarina, que protestaron en Niquinomo, que protestaron en León. Entonces, eso está bien. Pero vos te encontrás, Carlos, que en los medios de comunicación vos vas a encontrar detalles de lo que está ocurriendo y con una gran diversidad de fuentes y con un tono distinto al tono que se utiliza en las redes. O sea, hay una irrupción masiva de lo que podríamos llamar ciudadanía a través de las redes sociales, de periodismo ciudadano, de personas que están informando permanentemente. Y creo yo que eso es bien importante porque aquí se está demostrando que la libertad de expresión no es patrimonio ni de unos ni de otros, ni de empresas ni de periodistas. Es un derecho constitucional que los ciudadanos están ejerciendo. Pero por el otro lado, el periodismo profesional tiene la responsabilidad de verificar, de contrastar, de investigar, de corroborar mucha de esa información que se está haciendo. Porque también hay que reconocer y hay que admitir que aquí hay también fuerzas oscuras que están filtrando, en algunos casos, noticias falsas para desprestigiar, para descalificar, para establecer otra clase de asociaciones. Y es importante que haya ese trabajo de la prensa profesional. Es que es donde yo apunto, Carlos. Yo pienso que, al menos con las redes sociales, lo que está ocurriendo es lo que se ha hablado de la democratización de las comunicaciones, que cada ciudadano tiene derecho a su voz, a expresarla, a plantearla. Pero yo lo que estoy estableciendo es que también las redes sociales, y aquí es donde hablo yo, la diferencia y aparte de ese periodismo ciudadano, es que en las redes sociales precisamente donde están ocurriendo estas filtraciones. Es decir, nosotros ya llegamos a una etapa que los entendidos ya pueden diferenciar con cierta, te diría yo, con cierta claridad que ya hay propaganda negra. Es decir, ya las redes comienzan a ser saturadas de propaganda de esta naturaleza que lo que tienen es tratar de desprestigiar, tratar de buscar cómo establecer divisiones dentro del movimiento estudiantil y fundamentalmente a ciertos actores sociales buscar cómo desprestigiarlo o involucrarlo en actividades en las que no tienen absolutamente nada que ver, precisamente para, en este río revuelto, buscar cómo, ¿verdad?, obtener los mayores réditos a través de este sistema que es lo que los medios de comunicación tienen que evitar. Una de las noticias dominantes del día de hoy es la ampliación de la rebelión estudiantil reclamando autonomía universitaria, reclamando autonomía en su forma de organizarse y representarse en las universidades públicas. Lo vimos en la UNAM Managua, en la UNAM de León, en la Universidad Agraria, en la Universidad de Ingeniería. Prácticamente hay un reclamo generalizado contra las autoridades universitarias que han funcionado como un instrumento del partido de gobierno y del aparato del Estado y contra la organización estudiantil de la UNEM. ¿Será esto un proceso, digamos, que va a desembocar en nuevas formas de organización de los estudiantes? ¿Será algo transitorio? ¿Cuál es tu apreciación de eso que se está viviendo? Lo que es perceptible es que hay una ruptura profunda y un debilitamiento de la forma en que la UNED ha venido trabajando. Porque al hacerlo como brazo partidario y cuando la naturaleza, las reivindicaciones que plantea el movimiento estudiantil, tiene otro carácter, otra característica, otra dimensión, obviamente vos te encontrás que esos encontronazos que se están dando, lo que está poniendo en evidencia y vos lo notas a través de las redes, a través de las informaciones que plantea la televisión, es que ya ese monopolio que ejercía el sandinismo en las universidades ha quedado fracturado. Así como viste vos que las calles, que eran monopolizadas, ya no ejercen ese control, en las universidades, con todo lo que ha ocurrido a partir del 18 de abril, ha habido una fractura de tal naturaleza que vos ves que hay nuevas expresiones. Ayer yo veía en el programa de esta semana ver tres estudiantes perteneciendo a tres organizaciones estudiantiles distintas. Y a mí me llamó la atención que el joven Fernando Sánchez dijera, bueno, si la riqueza en la democracia es que haya una diversidad de organizaciones. Y una de las quejas recurrentes que ha habido en Nicaragua es que hay un monopartidismo y que los otros partidos políticos funcionan precisamente como furgón de cola del partido en el poder. Los estudiantes dicen, no, sentemos un nuevo precedente. Si nosotros estamos cuestionando las formas tradicionales, cómo es que se ha dado este monopolio del movimiento estudiantil como brazo político de un partido, pues ensayemos de otras maneras. Y eso no es que haya diversidad en la propuesta, no, porque yo veo que coincidieron las tres personas, los tres jóvenes estudiantes que participaron anoche. Entonces sí, yo creo, Carlos, que estás emergiendo una nueva forma de organización en el interior de las universidades. La comisión Porras que se instaló ayer en la Asamblea Nacional, ¿le da oxígeno al gobierno? ¿Ha generado alguna credibilidad o confianza de que ya sea la Fiscalía, la Policía o la Asamblea Nacional pueden hacer realmente una investigación mientras hay un clamor nacional demandando una comisión independiente internacional para realizar esta labor? ¿Ganó al gobierno? No. Creí que iban a ser ciertos notables los que iba a nombrar la Asamblea Nacional precisamente para oxigenarse y ganar credibilidad. Cuando vi quiénes eran los que fueron nombrados, yo creí incluso, fíjate, que era una broma porque antes de que en el seno de la Asamblea fuesen nombrados, en las redes sociales figuraron todos esos nombres. Yo dije, yo, estos son partes de los memes que está poniendo la gente. Esto yo creo que es para desacreditar al gobierno que están poniendo esto. Yo no creo que el gobierno vaya a hacer nombramientos de esto independientemente que te contraje ahí a Uriel Molina, que es una de las personas que yo creo que es la que tiene mayor peso y significado. Entonces, la comisión, ¿por qué tiene problema? Primero, por la falta de credibilidad del Parlamento. Los estudiantes siguen insistiendo que no puede ser juez y parte de una comisión porque, como dijo anoche la estudiante, una de las jóvenes universitarias, ella dijo, ¿cómo se van a investigar a ellos mismos? Tenemos que nombrar a una entidad independiente que, fíjate, que en esto coinciden casi todas las organizaciones de este país porque a mí me llamó, en serio, la atención que el COSEP, que Funide, que Amcham y que, igualmente, ¿quién fue la otra? La Asociación de Banco y los 14 consejeros del COSEP, que son representantes de los principales grupos económicos empresariales del país, colocaron como primer punto en su planteamiento, no hablan de una comisión internacional, pero hablan de una comisión independiente y creíble. Pero fíjate que después fue matizada por uno de los que está nombrado del sector empresarial para participar en el diálogo que dijo que tiene que haber también elementos internacionales. Es decir, ahí hay una diversidad de criterios, pero también no solo hablan de que sea creíble. Fíjate que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue, fíjate bien, sigue la Comisión de Derechos Humanos insistiendo en venir a Nicaragua. Bueno, hoy se realizó una sesión que tenía la comisión en República Dominicana y se abordó el tema de Nicaragua. Se empezó hablando del tema del extractivismo, de la minería y los derechos humanos, pero evidentemente ahí se está abordando, o se abordó el tema de la matanza en Nicaragua y el reclamo de esta comisión que, por cierto, es autónoma. Es decir, no es un instrumento del secretario Almagro, tiene autonomía dentro de la Organización de Estados Americanos y está reclamando venir a Nicaragua a realizar ese informe. Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que hay precisamente dentro de la estructura de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está integrada por juristas de toda Latinoamérica, funciona con un nivel de independencia que es lo que le ha ganado credibilidad a lo largo de todos estos años. Pero viste la declaración que dio Jacinto Suárez, la única persona hasta ahora del Frente Sandinista, del gobierno que ha expresado la interpretación que ellos tienen sobre estos hechos. Antes Bayard Darce había dicho que cometimos algunos errores y cosas se salieron de control, pero ahora Jacinto Suárez dice que esta es una conspiración pagada y financiada por Estados Unidos y rechazamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ha hecho juicios, valoraciones contrarias, por ejemplo, a Venezuela o a los aliados políticos de Nicaragua. Es decir, está prácticamente una posición clara. Fíjate que es una de las cosas que nosotros examinamos con cuidado en el observatorio y lo que vimos es que sin solución de continuidad, por un lado el secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista, Jacinto Suárez, primero había dicho que había que revisar los errores cometidos, que había que hacer una investigación para ver qué ajustes se tienen que hacer y de repente te contrabosco un discurso totalmente distinto. Pero por otro lado también ha circulado a través de los medios de comunicación que el Frente Sandinista precisamente invitó cuando estaba antes de llegar al poder en 1979 a que la Comisión Interamericana viniera a Nicaragua a comprobar lo que estaba haciendo. Entonces lo que argumentan abogados, analistas políticos, académicos, es por qué no puede ser legítimo ahora que regresen a Nicaragua para investigar hechos que tienen una mayor envergadura. En 1978, cuando se produjeron los primeros alzamientos masivos a inicio del año, Somoza aceptó que viniera a la Comisión Interamericana. No le puso fecha, pero aceptó. Y fue después de las masacres de septiembre que se reunió el Consejo Permanente de la OEA, promovido por el presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela, y los gobernantes, los representantes de América Latina dijeron, fecha, va la Comisión a Nicaragua el 18 de septiembre, y así vino la Comisión. Es decir, Somoza ya no pudo oponerse cuando le pusieron una fecha. Yo creo que esa es un poco la interrogante que está planteada. Así los gobiernos de América Latina lograrán deliberar sobre el caso de Nicaragua. Se necesitan 12 miembros, 12 países, para establecer el quórum de una convocatoria y 18 para emitir una resolución. En cualquiera de los dos casos que sea, el gran ganador en este caso sería el gobierno si abre las puertas. Si el análisis que han presentado de los hechos se corresponde con lo que han expresado, una comisión de esta naturaleza al llegar a Nicaragua, lo que vendría es a validar lo que vos has expresado a través de los medios de comunicación. Entonces, por la forma como se le están cerrando las puertas, lo que se está generando es, primero, un descontento interno. Precisamente, ya nosotros apuntábamos cómo los estudiantes ponen como precondición un organismo creíble que sea el que se encargue de hacer las investigaciones. Y, en segundo lugar, yo creo que desde el exterior, Carlos, a Nicaragua se le vería al gobierno nicaragüense de otra manera al responder de manera o de una forma positiva al ingreso de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua. Ahí está, buena medida, la llave para la solución o para enfrentar, encontrar una salida a esta crisis nacional. Pero, en la medida que el gobierno se siga cerrando, se siga plantando, lo único que está haciendo es generando un clima de mayor zozobra, de mayor confrontación y más peligroso para el país. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.